Javier Chicharito Hernández continúa con su buena racha y el día de ayer colaboró con una notación y una asistencia en la victoria de su equipo el Bayern Leverkusen en los octavos de final de la Copa Alemana. Chicharito anotó el gol del empate momentáneo al minuto 31 tras aprovechar un rechace que le cayó justo para que solo empujara el balón. Ya en el segundo tiempo Kisling con asistencia de Belarabi mandó al frente al Leverkusen. Para redondear su buena actuación Javier Hernández asistió a Belarabi para decretar el 3 goles por 1. Con esta notación Javier Hernández supera a grandes delanteros de Europa en número de notaciones como Messi, Zlatan Ibrahimovic, Cavani y se posiciona muy cerca de los mejores romperredes del viejo continente como Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Con el buen desempeño que ha tenido el delantero mexicano se ha vuelto indispensable para el funcionamiento de su equipo y un titular indiscutible en el once inicial de su entrenador quien se ha manifestado estar muy satisfecho con el accional del exjugador del Real Madrid y del Manchester United. Javier Hernández se ha convertido en el máximo ídolo de la afición del Leverkusen que correa su nombre a una sola voz cuando es presentada la alineación de su equipo. Chicharito suma 10 anotaciones en la Bundesliga, 5 en Champions y 13 en la Copa Alemana para un total de 18 goles. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.